Que rico el buñuelo, con dulce de caña, que rico el buñuelo, con dulce de caña, viejo traicionero, no olvides tus mañas, viejo traicionero, no olvides tus mañas, vamos. Cete nos has copiado en una copla, dale zapate. Ya sí, dale una copa la voz Limo, limosito, verde limosito Limo, limosito, verde limosito De que lloras tanto, ay corazoncito De que lloras tanto, ay corazoncito Llamas a la Taua, lloras a la Taua Llamas a la Taua, lloras a la Taua Tincorba Chihuahua, cayó chuputaba Tincorba Chihuahua, cayó chuputaba Dale, dale Takiyo, cayó chuputaba Tincorba Chihuahua, cayó chuputaba Tincorba Chihuahua, cayó chuputaba Tincorba Chihuahua, cayó chuputaba dale Roqui una copla Chapa rey en el paima, pusreka pusregui Chapa rey en el paima, pusreka pusregui Y mamá, mamá Monos pespontadis, ojochimusregui Vamos, una copla, vamos Vamos, vamos, copla, copla Saci puta Que es a bari, tu bari, que es a bari Que es a bari, tu bari, que es a bari Que es a bari, tu bari, que es a bari Que es a bari, tu bari, que es a bari Que es a bari, tu bari, tu bari, tu bari, tu bari ¡Dale, dale! Una para el charangero. Una para el charangero. ¡Dale, chapareño!